Música Yo me paro para elante de La Pasola Yo vengo a La Pasola Yo subí con él Y como él está sano Yo le dije que no me quiera Porque hay una que está borracha Y traigo a La Pasola Cuando uno va bajando Se paran ahí Y echarle seis besajes a la casa ¿Que lo conocían ese joven? Ese muerto Primo mío Él venía conmigo Entonces cuando Vengamos bajando No me paro ahí Él está orillado Esperando que suba el carro Que viene subiendo Y los altías no vienen atrás rompiendo Y no se ha metido todavía Él está tranquilo ahí Entonces los altías no brincan A la orilla de él Y le dieron que lo voltean para arriba Y lo mataron hasta ahí ¿Dónde es el nombre de él? Kevin Maulina ¿Ella aquí mismo? ¿De esta localidad? De Los Gruyones Pero te estoy diciendo Oye Que yo Tengo mi motor Oye Y yo paro con Chando Y oye A mí me ha querido Estaba matando Ese muchacho Oye Tengo el motor Oye ¡Papá! 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 ¡Gracias!